...y entiendo cada día más en estas cuestiones. Otra pregunta más, doctora. Sé que le estamos robando su tiempo, pero tenemos muchas, muchas preguntas y tenemos que seleccionar las mejores. La siguiente dice, Inés, mi gato me toma las pastillas y me afana la viola. No sé qué hacer. José, de San Francisco. La verdad, José, que acá la solución es muy rápida y concreta. Fumate el gato. Inés dice, tengo un toro en el campo que no para de tirarme onda. ¿Qué hago? Barzo, de Santi Espíritu. Bueno, mi estimado amigo Barzo, la verdad, yo te diría que no permitas que te ponga la lengua tan adentro. Porque a mí, una vez me pasó y uno casi me saca la familia. A mí me parece que creo que lo hace para demostrar lo que eso siente cuando nosotros comemos mochita. Muy bien, doctora. Le agradezco su tiempo y que haya participado en nuestro programa respondiendo a las inquietudes de nuestros clientes. Muchas gracias. No, de nada. La verdad que para mí es un verdadero placer. Quiero que todos recuerden que pueden mandar mails a la dirección que dijo Gabi y que yo voy a estar siempre para ayudarlos. Y que no olviden por qué el perro mueve la cola. Que buena música. Cuántas, cuantas, cuantas. Cochito que, pacha, cocha, cocha, pachachito. Qué bueno lo ha de ahí. Qué grande. La doctora Inés Pekines. Me encanta, me encanta. No te lo tenía. Ideas meias raras igual, tenía esa doctora. La de esas son del fumate y date. Ya fue, fumate y date. Oiga. No, no, era fumate el gato. Ah, fumate el gato. Ah, perdón. ¿Qué? Pará que me limpio los oídos. Fíjate, chico. Bueno, qué sé yo. Ya me pego. En fin, ya está. Después de la segunda mitad es como que ya... Ya acá te relajás.